Esto porque apenas comienza, de hecho, el artista Fabián Chárez ha convocado un diálogo este viernes. Ah, buena pregunta. Ha convocado un diálogo este viernes, de hecho lo está promoviendo en sus redes sociales, porque él no busca la violencia. Claro que no. Él dice que esta no es la razón por la que él hace su arte y le lastima mucho que llegue a este punto y se entiende. Pero sí como que él está interesado en que la gente entienda de dónde viene su intención. Su intención era ofender, simplemente su manera artística, su expresión artística, pero ofendió, usó la imagen de Emiliano Zapata, se metió en camisa de once varas. Por eso yo estoy en contra de la censura y hay un récord muy largo de yo decir no a la censura, pero en esta ocasión hay que evitar la violencia porque ya está generando violencia. Lo que pasó ayer no debe pasar por un cuadro, estamos perdiendo la cabeza, por un cuadro. Que claro, el cuadro lo que representa. Claro. Para los dos lados. Pero aquí tenemos que... Por eso hay que empezar el diálogo. Y eso me parece fenomenal, Omar, diálogo. Y por el momento el director o directora, no sé si es hombre o mujer de este museo, agarra ese cuadrito que se llama La Revolución, guárdalo en una cajita, y luego cuando empecemos el diálogo, si la gente está de acuerdo, lo subimos otra vez o lo mandamos a otro museo. Entonces dices tú que la única manera de controlar la violencia que se ha desatado en los campesinos que han llegado a la fuerza a querer meterse y bajar el cuadro físicamente, la única manera de apaciguar las aguas es bajando el cuadro. Es un cuadro. Bájalo. ¿En serio vas a crear y generar más violencia por mantener un cuadro de exposición? Yo nada más quiero que sepas que entonces allí, para que la gente se entere, o sea, le estás dando la razón a Jorge Zapata, que es lo que él quiere, que bajen el cuadro y van a demandar. No le doy la razón a nadie. Es darle la razón a Jorge Zapata. No, no, le doy la razón a la razón. Yo no quiero violencia. Yo no quiero que la gente en México se esté agarrando del chongo nada más por un cuadro, una pintura. Y claro, hay problemas más graves, hay que meternos más profundo. Por eso digo. Hay gente homofóbica. No, pero tantas cosas sociales que están pasando en México en estos momentos. Pero vamos a dialogar. Vamos a dialogar. Ese es el meollo del asunto, Omar, que a raíz de este cuadro se ha puesto en evidencia lo que todavía existe en México, que por muchas décadas se ha mandado el mensaje de que muera el machismo, abajo el machismo. No, no, no. Y no se va... Eso es como el exsecretario de Seguridad Pública. Sí. Vamos a acabar con el narco. Y no hace nada. Y no pasa nada. Recibiendo billetes. Porque en la misma familia y en las mismas comunidades, un niño no nace machista. A un niño se le enseña ser machista. Eso es lo que se tiene que solucionar en casa. Entonces, vamos a dialogar. Vamos a entender un poquito más. Esto nos da una clara señal de que México todavía no está listo para un... Fíjate, un cuadro lo que está ocasionando. No está listo. No está preparado. Richard, un cuadro.